El Ayuntamiento de Jérica aprueba la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, plus Valía Municipal, para su adaptación a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 26-2021 del 8 de noviembre. Además de esas modificaciones obligadas que afecta a la forma de cálculo del impuesto, se introducen las siguientes por decisión del Ayuntamiento. El tipo impositivo pasa del 24 al 22%. Se prevé una bonificación de la cuota del 95% para el caso de transmisión por herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida a favor de ascendientes, descendientes o cónyuge.